La preciosa, talentosa, Chiara. Qué buena vibra. Tenemos que aprovechar que estás acá para que nos cantes algo. A ver, ¿qué nos podrías cantar? ¿Me cantar? Bueno, hay algo con lo que siempre termino porque es una manera de decirle a Venezuela que yo me siento orgullosa de ser venezolana. Y no es uno de mis temas, pero es alguien a quien queremos y admiramos y que lo queremos siempre allí y siempre estar allí. ¿La de Yankee? No. Es nuestro gran Simón Díaz. Ah, claro, Simón Díaz. Tengo la osadía de terminar generalmente mis conciertos o mis presentaciones o mis shows vestidas de liki-liki cantando Lucero de la Mañana. Ah, vamos a escuchar Lucero de la Mañana. Lucero de la Mañana Préstame tu claridad Para alumbrarle los pasos A mi amante que se va Si pasas algún trabajo Lejos de mi soledad Dile a Lucero de la Mañana. Dile a Lucero de la Mañana. Dile a Lucero de la Mañana. Que te vuelva regresar. Y además, oye, no se notó Para nada que estabas doblando Para nada No, no estaba doblando No, no estaba doblando A veces se nota Esa voz espectacular tuya ¿De cuándo para acá? O sea, ¿en qué momento Salió eso? Yo creo que desde que tengo uso de razón Desde los 8 años de edad O sea, de los 8 para abajo no tienes uso de razón No tengo uso de razón Por lo menos que yo recuerdo no tanto No, pero déjame contarte Que estaba en la estudiantina Yo estudié en el Santa Rosa de Lima Con las monjitas Y a los 10 años me hicieron una prueba Yo estaba en la estudiantina Estudiando, qué sé yo, cuatro guitarras Y luego se hace un coro Por primera vez, un coro Una coral En el Santa Rosa Y yo pues, nada Yo canté el Gloria El himno nacional Y me dijeron, tú entras Resulta que siempre Cuando íbamos a las clases Este Yo vibraba más duro Cantaba más duro O vibraba mucho más Sonó raro Muchilazo Ese fui yo Es que yo tengo Mente superior Domina mente inferior Bueno, total Me votaron ¿De colegio? Luis, no De la coral Yo me imagino que debo agradecerlo Porque a lo mejor hubiese cantado distinto O sea, él Siempre cantaba Más fuerte Vibraba Tenía un vibrato Distinto a los de los demás Y el profesor me decía Mira, tú estás en la coral Y es un trabajo en equipo Así que tiene que sonar A si sean 300 Tiene que sonar A una sola canción Y yo siempre Cantaba más duro Fuera Me votaron ¿Eras la Lisa Simpson del grupo? Sí Me votaron Pero bueno, yo creo que hoy Debo agradecer Porque bueno, nada Tengo 24 años cantando Y gracias al apoyo de ustedes Espectacular, por supuesto Sí Mira Luis Luis es abogado ¿Eres abogado? ¿Has universido como abogado? Sí, sí, como no Yo me gradué a los 21 años En la Universidad Católica Andrés Dello Y estudié abogacía Entre otras cosas Porque admiro muchísimo De toda la vida A mi hermano A mi hermano mayor Que por cierto Wikipedia Yo no sé quién escribe allí Pero me pone la edad De mi hermano ¿Y qué edad tiene tu hermano? Mi hermano nació en el 60 Yo nací en el 62 Y siempre, ¿sabes? Cada vez que meto Qué bueno que lo digo ahorita Y yo, pero bueno No puedo ser mayor Que mi hermano mayor Claro No es que me importe Pero me importa Pero me importa Es que me iba a decir Que la experiencia Era como de 15 años No, pero son dos Son dos años Ajá, y si te pongo dos más Bueno, a ustedes no les importa Pero a mí no me pueden poner Ni seis meses más Porque ya ¿Qué vas a ver Wikipedia? De nada, Kiara Mira, óyeme Y entonces cuando te has tenido Que enfrentar en casos Como abogada La gente dice ¡Ah, Kiara! No importa, perdí, perdí Porque no, no No, lo que pasa es que una vez Que fui Kiara O decidí pues el canto De manera profesional Ya no ejercí más la abogacía Por supuesto, soy abogado Ese acervo cultural Pues me lo gané durante cinco años En la Universidad Católica Ejercí en Quintana Abraña Asociados un rato Y después me di cuenta Pues que cantando Se ganaba dinerillo Y dije, bueno, nada Este, recuerdo el primer ¿Cómo ha cambiado eso, verdad? Ahora se ganan dinerote Dinerote, dinerote No, igual dinerito Pero tú sabes De una manera rica, ¿no? Este, recuerdo el primer contrato En... En... En Sonorodén Y guau Cuando me dijeron Que me iban a pagar esa cantidad Yo, tú sabes Ah, claro, sí Carlos Sánchez ¿Cómo no? Eso está bien De... No me caí por las escaleras Guau Del con creza O sea, nunca había visto Tanto dinero junto de verdad ¿Y qué hiciste con esa plata? Creo que le compré Varios... Varios cortes de tela Para hacerse unos flux A mi marido Creo que fue Mira, sí Al que era mi marido Ella estaba casada con Hulk Y constantemente rompía los trajes Eso, entonces era un desastre Ella llegaba ahí ¡Otra vez, Hulk! ¡Mira cómo dejaste el traje! Mira, Kiara No, no recuerdo, la verdad No recuerdo nada No recuerdo nada Ese con dinero Pero lo gasté El año pasado fue Que sacaste este disco nuevo O hace dos años ya No, en julio cumplió un año ¿Cierto? Mira, ahí está mi apuntador En julio Daniel Espinosa ¿Y grabaste un tema con Noel? Con Noel Chariz Chariz, ajá Sí Sí, se pronuncia raro Es complicadísimo Mira, me llenó mucho orgullo Luis Porque él vino Él nunca canta temas Que no sean compuestos por él Entonces le mandamos ese tema Compuesto por Alfredo Mateos Que fue el productor del CD Y, viste que no dije disco Ajá El productor del disco Sí El productor del CD Y le gustó mucho el tema Es decir, que le hizo tilín Y realmente vino Ex profesor a Venezuela A grabar ese tema Y luego yo fui a México A grabar el video Es muy lindo Yo le agradezco muchísimo Porque es una persona Que además de tener Más seguidores que tú ¿Qué es eso? Este ha vendido, no sé Todas las copias del mundo Creo que siete o ocho ¿Tú estás segura de eso? No, no creo ¿Tú estás segura de eso? ¿Cuánto tendrá Noel? Vamos a revisar de una vez Vamos a revisar de una vez ¿Cuántos seguidores tiene Noel? ¿Cuántos tengo yo? Yo creo que debe tener Ay, Kiara Por favor Apoya el talento nacional Kiara Miren Mientras secamos eso Vamos a revisar Entre tú y Ricardo ¿Quién tiene más? ¿Qué cosa? Ricardo Montanero o tú No, Ricardo Ricardo Ups Ricardo me pasó hace poco Además Ricardo pone los tweets más raros Buenos días, salió el sol Sí, él es medio Leonardo padrón Él y Leonardo ¿Qué te parece? Ok, el Leonardo Sí, Leonardo igual Todos los días Ay, este día Sabe, tiene Amaneció con olor a mermelada Sí, es que sí Tienen como ese lenguaje romántico Ajá, ciudad encapotada de ideas Pero despejada de amores Sí, yo Sí, qué chévere La verdad es que mira, si así Yo mañana voy a amanecer A las 6 de la mañana Con un tweet que diga Buenos días Caracas, yo te quiero como quiero a Kiara ¡Qué besos! Bueno, de ahí sigan a Kiara A ver si estuvo en mi Twitter Creo que tenemos un extracto del clip ¿No? Con duelo A ver El destino ni falta de amor Solo el camino que nos separó Todo lo bueno que nos sucedió Sigue prendido en mi corazón Quisiera volverte a ver E intentar retar al tiempo Si tú quisieras Si me dieras la oportunidad Diría tu nombre en las mañanas Sintiendo mi mano por tu espalda Y entre caricias Miran la lluvia Por la ventana ¡Qué tendría las niñas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Como Loli Pop! Mira, pero ¿qué tal? Oye, lo habrán puesto a rotar por HTV Y todas estas cosas Sí, claro que sí, bastante Gracias a él conseguí más seguidores en Twitter Claro, ya nos dijeron la cuenta Y resulta que Noel tiene 1.8 Humildemente 1.8 ¿Y tú? ¿Un millón qué? 1.2 1.2 Yo no puedo decir cuántos tengo Seguiré trabajando en eso Esperen ahora que voy a ser gobernador de Monagas ¡Ja, ja, ja! ¡Debo tenerla por ti! ¡Debo tenerla por mí! ¡Feliz! ¡Gobernador de Monagas! ¡Muchas grandes! ¡Ciara! ¡Bello! ¡Estamos con todos! ¡Muchísimos! Maravilloso, la pasé estupendamente bien Y gracias por esos apoyos Gracias a ustedes Te amamos, te queremos Eres talentosa, eres preciosa ¡Precioso! ¡No, bello! Ya estamos de vuelta con más de Chaten por Televenta ¡El lindo! ¡G Gonzalez! ¡G Gonzalez! ¡G Gonzalez!